¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y en esta ocasión, bienvenidos al Diablo 3. ¿Sabéis que hay un evento especial? ¿Vale? Que han puesto ahora. En el que... podemos conseguir cositas. Un momento, porque hace mucho que no entro. ¿Vale? Y no me acuerdo cómo se hacía esto. Cambiar de héroe, vale, es verdad. Aquí teníamos nuestros héroes. Madre mía, no me acordaba. Hace muchísimo que no entro. ¿Vale? Desde que... creo que cambiaron el tema del Auction House. Y le quitaron el dinero y todo aquello. Creo que ya no entré más. Más que nada porque ya estábamos muy viciados. Pero... Quería comentaros lo del evento especial. Como os digo, ¿vais? Aparte de que sabéis que hay temporadas ahora en Diablo, ¿no? Bueno, ahí está la temporada. La temporada nueva ha comenzado. Los héroes de temporada empiezan totalmente desde cero. Y solo pueden jugar con otros héroes de temporada. ¿Vale? Podéis subir hasta nivel 30, 70. ¿Vale? Que conseguís las transfiguraciones de aquí. No podréis equiparos de una ropa que más os guste. Y aparte la recompensa de esta temporada es la manto de las sombras. ¿Vale? Que es la máscara de las sombras, azota de las sombras, yugo de las sombras, talones de las sombras, carga de las sombras, ¿no? Y flagelo de las sombras. El conjunto nos da con dos piezas. Cuando tienes equipada una arma cuerpo al cuerpo, tu daño aumenta 1.200%. ¿Vale? Brutal. Conjunto 4. Poder de las sombras obtiene el efecto de todas sus runas y dura para siempre. Brutal. Y luego conjunto 6. Empalar inflige 40.000% más de daño de arma al primer enemigo golpeado. O sea, el peor golpeado lo destrozas, ¿vale? Esta sería la de las cazadoras de las sombras, ¿vale? Con las direcciones. ¿Vale? Podéis ir viendo para cada personaje lo que les otorgaría. ¿Vale? Poder de la tierra, ¿verdad? Para la maga sería ganas del fénix, ¿verdad? Para el monje sería... Bueno, para el monje, perdón. Para el witch doctor sería vestimenta del cosechador de Jade. ¿Vale? Lo dejo ahí un momento por si queréis pausar el vídeo y leer lo que hace cada uno. ¿Vale? Lo voy a hacer con todos. Menos con el primero que ya os lo he leído, ¿vale? Poder de la tierra. Muy chulo, ¿vale? O sea, para el guerrero. No sé si os gustará. Maga. ¿Vale? Echarle un pause y hay una leída buena. Witch doctor. El monje o monja. ¿Vale? Está claro, ¿no? Este nuevo. Vale, pues ya está. Espinas del invocador, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Recordad que creo que a este lo que tenéis que hacer es comprarlo, ¿eh? Creo que no nos lo dan gratuitamente. Ahora voy a ir a crear personaje y ya veréis cómo no está. Y también nos dan un marco de retrato y una mascota, ¿eh? Muy chula. Nos dan a Rocco. Muy chula la mascota de esta temporada, la verdad. Bueno, y aparte de clasificaciones y conquista, domina las clasificaciones y compite con tu clan, tus amigos y todos los demás. ¿Vale? Completa las conquistas de los reinos normales antes que nadie, ¿vale? Aquí tienes completa los actos 1 y 5 al máximo nivel en menos de una hora. Completa los actos 1 y 5 al máximo nivel en menos de una hora en modo incondicional, ¿vale? Pues así, estos son como retos que tenemos, ¿vale? No vamos a crear ahora ningún personaje de estos. ¿Vale? A ver si me queda algún sitio para crear personajes. No me quedan sitios para crear personajes. O sea, soy la leche. Tendría que borrar antes uno, ¿vale? Como acrilina, que no sé si realmente la he estado usando. Seguramente sí, de algún tipo de banco. Como sabéis que en estos juegos le metemos muchos bancos, ¿vale? Siempre hay mulas. Es más, yo creo que las mulas me han ayudado en este juego. Vale, y carga asegurada. A ver, ahora logro. Lo que os digo del evento que tenéis que conectar para poder conseguir cositas, ¿vale? El jefe muerto, el jefe puesto... Bueno, todas esas cositas, todos esos logros que me hayáis conseguido... Pues os los darán aquí, ¿vale? Como carga segura, ¿vale? Que la tenéis aquí, que es registro, una copia de edición de coleccionista del Overwatch, ¿vale? Bueno, coleccionista, realmente con la prerreserva, la edición especial que nos regalaban los conjuntos para la tracer y eso, también nos los darían, ¿vale? Luego también nos han dado jefe muerto y jefe puesto, ¿vale? Que es matar a los siguientes jefes de fallas nefalem. O sea, a todos. No sé por qué no me había dado antes si ya lo teníamos, pero bueno, no pasa nada, a veces se raya. Y vamos a ver si este lo estoy usando de banco. Efectivamente, lo estoy usando de banco, está lleno de basura máxima. Vale, o sea que no vamos a poder crear otro personaje en principio. Pero por lo que tengo entendido, el nigromante hay que desbloquearlo con un DLC, ¿eh? Si no me equivoco. O sea que... El nigromante lo tendríais que comprar. No recuerdo ahora mismo cuánto, ¿vale? Pero bueno. Vale, pues poco más, ¿vale? Quería comentaros simplemente que ha empezado la temporada 9, ¿vale? Del Diablo 3, que está en una parte en un evento especial ya que lleva 20 años. ¿Vale? Nos regalan una mascota muy chula. Y bueno, pues si lo tenéis por ahí, echarle un vicio. Y si no tenéis nada que jugar mientras salen los demás juegos, como Resident Evil, que también lo tendremos en el canal, como Reconvular y Andromeda, que estos los tendremos seguros en el canal. Pues mientras, si queréis podéis echarle una partida al Diablo 3, si lo tenéis. ¿Vale? Un gran juego, muy chulo. Y además ahora, como sabéis, podemos transfigurar y toda la pesca cuando llegamos al level 70. En la nueva temporada 9. Como en cualquier temporada. Y poco más, amigos y amigas, ¿vale? Solo quería comentaros eso, como los rewards que nos dan en la novena temporada. Y recordaros que por el aniversario está el evento de la caída de Tristán, ¿vale? El evento especial. En estas tierras el pasado nunca queda atrás del todo. Los escultores han indagado en las pertenencias de Adrián. Tras su muerte ya han descubierto el secreto para revivir sus recuerdos. De forma fugaz, esta ciudad recupera el aspecto que tenía muchos años atrás, ¿vale? Que chulo, recordando los tiempos pasados, ¿vale? De cuando salió el Diablo y todo eso. La ciudad de Adrián será de nuevo como tenía respecto hace muchos años, ¿vale? Muy interesante. ¿Vale? Es un buen momento para entrar. El evento se llama La caída de Tristán, aniversario del Diablo 3, ¿vale? Y, bueno, pues nada. Es el momento de entrar. No sabemos cuánto durará este evento para que disfrutéis de la ciudad en su aspecto que tenía muchos años atrás. ¿Vale? Aparte de que empezó la temporada 9 a darle caña si os gusta mucho el juego, ¿vale? Como siempre, muchas gracias, de verdad, amigos y amigas por verme y hasta la próxima.